Tras descubrir que Rick está vivo, vimos en el final de la temporada 11 de The Walking Dead como Daryl se pone nuevamente en camino para buscar a su amigo, aunque este viaje lo llevará mucho más lejos de lo que él mismo espera. Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues en poco más de una semana llegará la segunda temporada de la serie del universo de The Walking Dead, The Walking Dead, Daryl Dixon. Y me ha parecido este muy buen momento para hacer un resumencillo, un repasillo de lo que ocurrió en la primera temporada y así enfocar con la mente fresca todo lo que nos vamos a encontrar en esta segunda temporada de la serie. Una segunda temporada de la serie que va a ser mucho más importante de lo que parece, ya que tras una primera temporada que no acabó de gustar a todo el mundo, una serie de The One Who Live que tampoco convenciona y mucho menos AMC, necesita un éxito con esta serie para revivir la franquicia. Ya que tras el final de la temporada 11 de The Walking Dead, el universo de la serie se expandió con varios spin-offs y uno de ellos está protagonizada por uno de los personajes más icónicos dentro de este universo, Daryl Dixon. Y es que en el final de la serie original pudimos ver cómo Daryl Dixon descubre que Rick seguía vivo, por lo que partió en su búsqueda. Y esta búsqueda lo llevará hasta Europa, ni más ni menos que hasta Francia. Este vídeo lo vamos a hacer cronológicamente y vamos a contar todo lo que le sucedió a Daryl en orden. No en el orden que nos muestra la serie, ya que muchas cosas de lo que vemos en la misma lo vemos a través de flashback. Aquí vamos a comenzar en orden. Y es que Daryl, tras llevar un tiempo indeterminado buscando a Rick, vemos cómo se quedó sin combustible. Y acaba encontrándose con un tipo que le ofrece combustible a cambio de trabajo. El trabajo que le ofrece es capturar walkers. Y claro, este trabajo a Daryl le viene como arillo al dedo. Pero en el lugar, en el lugar donde se encuentra el campamento de este grupo para el que trabaja, hay un joven que tras ver la pericia de Daryl capturando walkers, quiere que trabajen juntos. Aunque Daryl acaba rechazando al muchacho, por lo que este acaba acercándose a un grupo de cazadores de lo menos recomendable. Estando en este lugar, Daryl recibirá una extraña llamada de Carol, que cuando le está contando un acontecimiento importante, la radio se entrecorta y no termina de descifrar qué es lo que le quería decir Carol. Para los que ya hemos visto The Walking Dead, The One Who Live, es evidente lo que le estaba diciendo, que Rick había vuelto a Alexandria. Por lo cual, la misión con la que salió Daryl ya había concluido. Pero no termina de escuchar el mensaje de Carol por este entrecortado que sufre la radio y demás. Además, al día siguiente, cuando ya aparece que se dispone a volver al campamento, descubre que entre los walkers que traen el grupo de cazadores, este que hemos dicho poco recomendable, se encuentra el chico que quería trabajar junto a él. Esto desembocará en una pelea entre Daryl y el líder de este grupo, pero este lugar donde trabajan tiene unas reglas muy estrictas con respecto a la pelea. Así que ambos son capturados y acabarán en un barco, donde también se hallan los caminantes que han capturado, con los cuales parece que se están realizando distintos tipos de experimentación. Descubrimos que este barco se dirige a Francia, pero antes de que llegue a su destino, Daryl tratará de escapar del lugar, liberando a los walkers que allí están. Y veremos que alguno de estos walkers no es ni mucho menos normal, ya que observamos que hay uno que corre mucho y es mucho más violento de lo habitual. Pero finalmente, gracias a una explosión, Daryl logra escapar en un bote, llegando a la costa sur francesa. Tras llegar a la costa, descubre que aquí las cosas son diferentes y lo primero que encuentra son unos walkers ácidos, que al contacto queman la piel. Tras esto, se encontrará con una pareja de supervivientes formado por un abuelo y una nieta, Guillén y Miribel, que parece que son de FIAR. De hecho, llegan incluso a una especie de acuerdo comercial. Pero en esto que aparecen dos soldados, del grupo paramilitar Poder de los Vivos. Y la situación acaba en un enfrentamiento, donde los dos soldados acabarán pereciendo. Pero además, Daryl es sorprendido por la espalda por sus compañeros y dejado fuera de combate. Además, le robarán todas sus pertenencias. Aunque abuelo y nieta no llegarán demasiado lejos, ya que serán atrapados por un grupo más grande de El Poder de los Vivos, liderado por Cordón, que resulta ser hermano de uno de los dos soldados que han perecido anteriormente. Tanto Guillén como Miriel le echarán la culpa de todo al propio Daryl, pero Cordón no se fía mucho y acaba con el anciano, dirigiéndose en su búsqueda de este americano que supuestamente ha eliminado su hermano. Pero Daryl ha sido encontrado por un extraño personaje, el cual lo ayuda. Y al poco descubriremos que es Isabel, una monja, que lo ha llevado hasta su abadía, donde ha sido atendido. Además, esta abadía, este grupo de monjas, forma parte de un grupo mayor que se denomina La Unión de la Esperanza. A través de Flashback, la serie nos mostrará la historia de Isabel. Ella no era monja ni mucho menos hace 12 años, cuando se inició el apocalipsis. Vamos a ver el inicio del apocalipsis en Francia, que la verdad es de lo mejor de la serie, la parte que más me gustó de la misma. Y aquí descubrimos que Isabel era una ladrona y una embaucadora. Ella iba a fiestas y se dedicaba a robar a los ricos. Pero un día, volviendo a casa, se inició todo el apocalipsis walker. Cuando parece que la situación se está volviendo insostenible, vemos como Queen, su novio, viene a su rescate. Vemos como recogen a Lily, la hermana de Isabel, la cual está embarazada, y huyen de la ciudad, dirigiéndose al campo como un lugar más seguro. Pero vemos como Queen empieza a pensar que Lily se está convirtiendo en una carga. Y le dice a Isabel de abandonarla y escapar ambos juntos. Ante esto, Isabel lo que hace es dejarlo tirado a él y huir con su hermana. Pero, encontrándose con una ambulancia por el camino y viendo que su hermana no se encontraba demasiado bien, hacen una parada. Y esta parada será un error, ya que un walker acabará mordiendo a Lily. Finalmente, vemos como las hermanas llegan a la abadía. A la abadía está la que ha traído Isabel a Daryl. Y aquí, viendo que Lily está a punto de perecer, vemos como provocan el parto a la propia Lily, la cual acaba pereciendo, pero el niño logrará sobrevivir. Y ahora es considerado por los habitantes de este lugar como una especie de milagro. Y lo consideran un salvador. Un salvador de los humanos frente a este apocalipsis walker. Conocemos a Lorán, el muchacho, el cual rápidamente parece que tiene afinidad con Daryl y vemos como las monjas quieren trasladar a Lorán. Quieren llevarlo a un lugar más seguro, a un lugar conocido como el Nido. De hecho, Isabel piensa que Daryl está en este lugar para realizar esta misión. Es una especie de enviado por Dios para llevar a cabo el traslado de Lorán hasta un lugar seguro, hasta este Nido. Daryl, desde primeras, se niega totalmente a llevar a cabo esta misión. Él lo único que quiere es volver a casa y decide abandonar la abadía. Pero cuando se está marchando, descubre a Cordon y sus hombres llegando hasta la abadía. Y vemos como decide ir en ayuda de las monjas. Aquí en la abadía, con la llegada de Cordon y sus hombres, acaba estallando un enfrentamiento y descubrimos que las monjas están más preparadas de lo que parecía en un primer momento para la lucha. De hecho, hay una auténtica masacre y mueren todos los hombres de Cordon, exceptuando el mismo que logra escapar, y casi todas las monjas. De hecho, quedan muy pocos supervivientes y son los que van a iniciar este viaje. Daryl finalmente decide ayudar a Isabel y Lorán. Va a acompañarlos a cambio de que Isabel le indique una forma de volver a los Estados Unidos. Un puerto que lo pueda trasladar hasta su hogar. Así que veremos el inicio del camino de Isabel, Lorán, Daryl y una novicia que también ha sobrevivido, llamada Sylvie. Veremos cómo en su camino se encontrarán con varios grupos de supervivientes y personajes de los más singulares. Un grupo de chavales que sigue viviendo en el colegio donde estudiaba, a cargo de su vieja maestra, la cual necesita unas medicinas y Daryl acabará ayudando a los muchachos. O un loco que está formando una especie de orquesta con los walkers. Y veremos cómo finalmente lograrán llegar a París. Por su parte, Cordon volverá hasta la abadía y aquí descubrirá un plano con la ruta que van a llevar a cabo nuestros personajes. Por lo cual, va a seguir persiguiéndolos. En París, vemos cómo nuestro grupo acaba encontrándose con un grupo liderado por Fayou, el cual forma parte de la Unión de la Esperanza. Y aquí parece que ya Daryl ha logrado llevar a Isabel y a Lorán hasta un lugar seguro. Por lo cual, veremos cómo Isabel va a tratar de cumplir su parte del trato. Así que vemos cómo se dirigen hasta una especie de club subterráneo que sigue en funcionamiento en París y descubrimos que está dirigido por el exnovio de la propia Isabel, por Quinn. Y aquí descubriremos que es el verdadero padre de Lorán. Quinn se lió con la hermana de su novia y acabó dejándola embarazada. Quinn, tras ver al chaval, rápidamente deduce que es su hijo. Así que vemos cómo el grupo acaba abandonando este lugar. De regreso al campamento de la Unión de la Esperanza, vemos cómo Isabel le cuenta todo esto al propio Daryl. Pero sin darse cuenta de que Lorán lo está escuchando todo. Así que vemos cómo Lorán, tras descubrir que Quinn es su padre, acaba marchándose. Y vemos cómo Isabel y Daryl tienen que ir en su búsqueda. Y es el momento justo en el que llega el lugar Cogdón con un grupo en busca de Daryl. Ya que Cogdón ha informado a Jeanette sobre Daryl y esta es la líder del grupo propietario del barco que Daryl escapó. Por lo que ella también quiere acabar con el americano por la que lío y por acabar con su investigación. Así que Jeanette pondrá a Cogdón como líder de la búsqueda de Daryl y este acaba llegando al campamento de la Unión de la Esperanza. Por lo que el grupo acaba separado. Posteriormente veremos cómo Daryl e Isabel acaban reencontrándose y ambos localizarán a Lorán. Pero está totalmente rodeado por una horda. Así que vemos cómo Isabel y Daryl acaban enfrentándose a diferentes walkers. Y mientras esto ocurre unos tipos secuestran a Lorán. Estos tipos resulta que fueron enviados por Queen que quiere usar al chico para recuperar a Isabel. Además de capturar a Daryl para Jeanette con la cual ha llegado a un trato. Además Jeanette al descubrir todo el misticismo que hay sobre Lorán y demás también querrá capturar al joven. Ya que significa una esperanza para los supervivientes y esto podría debilitar su plan. Su plan de unir a Francia en una nueva república. Vemos cómo Daryl acaba rescatando a Lorán. Aunque cuando van a escapar Isabel decide volver. Quedarse con Queen para así no sean perseguidos por sus hombres. Una especie de sacrificio que es un tanto extraño que nos hace Isabel. La verdad que la serie ha tenido momentos en los que nos ha mostrado situaciones de los más singulares. Extraños comportamientos de los personajes que cambian de opción muy rápidamente sin que haya habido un algo que hayamos visto que nos haga determinar por qué hacen esto o lo otro. Vemos cómo Daryl y Lorán que consiguen escapar a través del río y parece que su llegada al nido es inminente pero Lorán decide desatar el bote en el que viajan. No quiere separarse de Daryl. Sabe que si llegan al nido Daryl acabará marchándose y él quiere quedarse junto a él. De hecho en un momento dado incluso le dice que quiere marcharse junto a él a Estados Unidos. Finalmente ambos serán capturados por los soldados de Jeanette. Vemos cómo parece que Jeanette va a llevar a cabo una gran celebración para empezar a organizar esta república, esta nueva república francesa, la sexta república francesa y muestra sus avances con los walkers. Parece que su objetivo es dominar a los walkers, hacerlos más fuertes, hacerlos más rápidos y además controlarlos, usarlos para tener un control efectivo sobre la población. De hecho veremos una suerte de lucha de gladiadores con Daryl y Quinn el cual ha sido encerrado ya que Jeanette ha descubierto que es un traidor y ambos son enviados en una especie de arena donde tendrán que enfrentarse a walkers modificados. Y aquí tenemos una de las escenas de acción mejores de la serie. Este coliseo, esta lucha de gladiadores contra los walkers la verdad que estuvo realmente bien y vimos cómo por muy modificado que estén estos walkers nunca podrían con Daryl Dixon. Tras acabar Daryl y Quinn con los walkers Jeanette va a ejecutar directamente a Daryl pero resulta que es el momento justo en el que la unión de la esperanza lleva a cabo su plan de rescate. Un plan de rescate de Loran y demás. Y aquí sería una batalla, una batalla en la que veremos cómo Quinn fue mordido en la arena y se sacrificará por Daryl y tras conseguir escapar del lugar en nuestro grupo inicial tanto Daryl como Isabel, Loran y Sylvie se ponen de nuevo en marcha para llegar hasta el nido pero y aquí viene una de las escenas más raras de la serie son interceptados por Cordon y un grupo de soldados. Los soldados quieren eliminarlos a todos y le piden que acabe con Loran para hacer el máximo daño posible a Daryl pero Cordon cuando apunta a Loran vemos cómo no puede acabar con el chaval además le dice algo así como que Dios te quiere y parece que esto cambia el chip del tipo el cual acaba con sus compañeros soldados y libera al grupo para que llegue ya a su destino que está bastante próximo vemos cómo acaban llegando al nido y vemos cómo el líder del lugar le consigue un pasaje a Daryl hasta Inglaterra y desde Inglaterra podrá viajar hasta Estados Unidos parece que tenemos un momento de duda de Daryl pero finalmente toma su camino vemos cómo en este camino acaba encontrando unas tumbas de soldados norteamericanos perecidos en la segunda guerra mundial entre las cuales encuentra la tumba de su abuelo y cuando está a punto de embarcar descubre que Loran lo ha seguido hasta el lugar y además está rodeado de Walker por lo cual vemos que decide quedarse y ayudar al chaval damos un salto geográfico volvemos a Estados Unidos y descubrimos que Carol está buscando a su amigo está buscando a Daryl de hecho la segunda temporada de The Walking Dead Daryl Dixon tiene el subnombre del libro de Carol así que veremos cómo Carol va a viajar también hasta Francia a buscar al que es su mejor amigo la verdad que va a estar muy interesante esa parte de ver cómo Carol viaja hasta Francia y además hemos visto en el tráiler en el teaser que ya se ha mostrado de la segunda temporada que se estrena el 29 de este mes hemos visto como parece que Jeanette ha descubierto donde se encuentra el nido en esta estructura en el agua que la verdad es francamente espectacular y parece que ya está atacando el lugar con sus walkers modificados con estos walkers que son variantes y son mucho más peligrosos que los walkers normales así que esperemos una temporada que esté a la altura una temporada que nos enganche y que os traeré al canal desde ese día 29 de septiembre no sé gente no sé dejadme en los comentarios todo lo que queráis os gusta esta serie no os gusta os pareció que la primera temporada aflojeó es verdad que tiene algunas decisiones que no son muy entendibles pero en general tiene otras partes que están bastante bien y además el personaje de Dari es uno de los más queridos de los que más nos gustan no sé dejadme en los comentarios todo lo que queráis y ya sabéis que nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series hasta pronto Chau Chau